Hola chicas, ¿cómo están? Estoy aquí con mi cuñada y nos hemos ido a dar una vueltita a Toyohashi en busca de unas telas para nuestro fondo de nuestros videos. Ojalá que encontremos, ojalá que podamos encontrar por lo menos el lugar donde hay las telas, ¿no? Y ahorita, antes de ir a buscar las telas, vamos a ir a comer algo. Hola, mira los macarrones. Mira este pudín, Paola. Un pudín grandote. Hemos parado acá en el combi ni chicas para comprar algo para comer porque nos estamos muriendo de hambre. Por acá están los dulcecitos aquí de Japón, algo extraños, pero son ricos. Quisiera hacer un sorteo de dulces, a ver quién quiere, chicas, díganme que sí, si es que quisieran. Ahí los famosos poques. O sea, hay variedad, ¿no? Así que si ustedes les gustan, pues yo les hago un sorteo de dulcecitos. Ha salido un nuevo este de aquí. Mira, tía, mira. Vamos, pues. Pero no sé, yo quiero pedirme algo calientito. Ah, yo también quiero caliente. ¿Quiero ese de chocolate blanco? Yo también quiero caliente porque si no, este con los nagarrones todavía que me duele. El de chocolate blanco es rico, Paola. ¿Chocolate? Huele a puro cafecito, qué rico. Huele a puro café, ¿no? Chicas, miren, hemos entrado a la tienda, encontramos, y hemos encontrado estas telitas para los fondos. ¿Cuál es tuyo, Paola? ¿Cuál es tuyo? La PINCO. La PINCO. Está bonita. Está bonita, pero solamente una nomás. Solamente encontramos así, pequeños, ¿no? No hay más grandes. No venden en grandes, dice. Sí, mira. Eso es lo malo. Pero están bien bonitas. Mira, esta de acá también, está bonita. Pero una piel igualita de esta tendría que ver en otro lugar. Y ahí también. Pero ya, pues, ¿a dónde iríamos nosotros también? Muy lejos. Vamos a ver. Está bonito, está bien bonito. Este está bien bonito. Pero solamente es para que, o sea, captar solamente enfoque de cerca nomás, ¿no? Claro, solo tu rostro, nada más. Porque cuerpo entero no se puede. No, ¿por qué no pidas mucho, Paola? No hay otra tienda. Al menos hasta los hombros, ¿no? Bueno, yo me acarré estos de acá, tres. A ver si los uno. Me veo entre dos colores. Es que sabe. Bueno, chicas, ya llegamos. Este, creo que hoy día no voy a hacer video y les voy a fallar, chicas, con un video el día del día lunes. Porque, este, compré telas, bastante, miren. Compré bastantes telas, miren. Para utilizarlas de fondo. Y, este, Paola, mi cuñada, ahora me va a ayudar a poderlas clavar en una maderita para poder tener así como que más... Sea más práctico, ¿no? Y no me vean ahí con los chinches que paro sufriendo poniendo cada tela. Y voy a hacer el día de hoy eso. Si no hacía hoy eso, iba a grabarles video para ponerlos el lunes en la mañana para ustedes, ¿no? Pero, chicas, este, tengo que aprovechar. Tengo que aprovechar de hacer de una vez eso. Para que esté un poquito más cómoda. Aparte, tengo que estar moviendo las cosas. Y ustedes saben que esas cosas de Ikea que tengo son un poquito pesadas, ¿no? Entonces, Paola me va a ayudar. Así que estoy acá en la parte de afuera del departamento de mi cuñada. Estoy esperando que saque una madera. Vamos a hacer, no sé, un invento por ahí. Pero vamos a hacer algo. Este, una maderita para poder poner las telas, ¿no? Así que vamos a inventar algo, chicas. Vamos a improvisar para que ese fondo esté un poquito mejor, ¿no? Para ustedes. Y aquí estoy con Brianita. Hola, mami, dile. Hola, Briana. Hola, Briana. Y como a última hora ya nos alistamos y todo, pues me puse cualquier cosa encima, chicas. Venga, hasta un poquito despeinada estoy. Y me puse esto de acá que es de David. Sí, es de David, chicas. Este es la... La esto de David. Es que cuando vea el video sabrá que me había puesto... Que me habré puesto su ropa. Bueno, ¿quién no se ha puesto la ropa del esposo algún día, no, chicas? ¿Sí o no, tisha? ¡Pum! Acaba de llegar cosas de correo, chicas. Y no sé, se los juro que no tengo ni idea que sea, la verdad. Debe ser de alguna tienda o... Me supongo porque no he pedido nada y viene desde FedEx. O sea, no es de aquí, de Japón. No sé qué será, la verdad, chicas. No sé, no sé. No tengo ni idea, se los juro. Ahorita lo abro y los muestro. Me llegaron esto de Bisú, chicas. Este... Son unas tintas... Dice que son tintas mate. O sea, son labeles líquido mate. Me llegó esto de Bisú. Mira, la nueva colección. Así que después, ahí les voy a hacer una... Una, una... Pues un... Un videíto, chicas. Está bien bonito, así que... Gracias, Bisú, ¿no? Y este es de la otra tienda, chicas. Que me faltaban llegarle unas cosas, unas piezas. Para poderle hacer el videíto. A ustedes. Sin pocas cosas. Estos zapatos me encantaron, se los juro. Me encantaron, me encantaron. Están bien, bien, bien bonitos. Así que después ya tengo bastantes cosas, chicas, para hacerles video. Ya después les muestro. Hola, chicas. ¿Cómo están? Muy buenos días. Por aquí ya estamos miércoles. Y he estado grabando por la mañana videos, tutoriales de este maquillaje. Y también de otra cosita más, aprovechando. Que hoy me levanté muy temprano a poderles grabar. Ya que mi Brianna, pues, estaba durmiendo a esa hora, ¿no? Aprovechad, chicas. Ya saben, todas las madres creo que aprovechamos el momento en que nuestros hijos están durmiendo. Bueno, chicas. Este, la quería pedir disculpas a ustedes. Pedirles disculpas acá también. Este... Por el otro canal que decidí hacerles video y subirlos a tal punto de hora. Discúlpeme, chicas, porque la verdad no pude hacerlo. Se me presentó una y otra cosa. Y no he subido videos. O sea, el lunes y el martes. ¿Por qué, chicas? Porque, como ustedes vieron, me fui a comprar telas con Paola y todo eso. Para tener una escenografía bonita. No sé, ando como que media adicta, chicas, a las telas para los fondos. No sé por qué. Pero, bueno, yo creo que es para que los videos se vean mucho mejor. Para que ustedes tengan una mejor visión en los videos. Y pues les gusta un poquito más, ¿no? Y la verdad, chicas, vine aquí, desarmé todo lo que tenía aquí con Paola. Pensando que, miren, esta partecita de acá me iba a funcionar más. Si ponía el Alex, el Alex que está acá, pues en el otro lado en donde se encuentra el otro. ¿Ok? Pero, la verdad, chicas, no me funcionó. No tenía espacio. Si, pues lo ponía del lado de este de aquí, que está. O sea, si ponía el Alex que está allá de este lado. O sea, los dos mirando para hacia acá, a este lado. Pues esta parte de acá me quedaba muy chico. Y ya no podía poner la iluminación. Y corté, no saben, no saben todo lo que hice ese día, chicas. Corté esta mesa. Ni siquiera tenía las herramientas necesarias. La corté con un cuchillo de torta. No sé, chicas. Hice una locura y media. Total que casi se nos cae el espejo del tocador a mí a Paola. La verdad, David llegó y me dijo que qué había hecho, que por qué había hecho esas cosas. Que mejor lo esperara a él porque si se nos caen las cosas, si nos golpeamos o si pasa algo. O sea, sí tenía razón, ¿no? Pero como que quería yo tener ya la escenografía y poder estar grabando aquí todo el día. Y solamente encender la cámara y ya no tener que acomodar tanta cosa, así como les enseñé en un video anterior. Pero en fin, chicas. No pude, no pude hacerlo porque ya me queda muy cortito, muy pequeño este cuarto, chicas. Me queda demasiado pequeño. Pero igual me siento a gusto acá. La verdad, no quisiera cambiarme de otro cuarto porque voy a estar lejos de mi hija. Ya saben que aquí en mi cuarto pues tengo la cunita de Brianna y todo eso. O sea, quiero estar pegada a mi hija. Pero a la vez también se me hace un poquito incómodo, ¿no? Pero en fin, chicas. En fin. En fin. Estoy dando mucha vuelta al asunto. La cosa es que estuve cambiando de aquí para allá las cosas. Y no quedó bien. Supuestamente el día martes iba a comenzar a grabar videos. No grabé porque de nuevo tenía que poner todas las cosas. Así que de nuevo a mover todo, todas estas cositas, chicas. Y terminé muy, muy tarde. Así que ya les pedí disculpas en Facebook. Y aquí también paso a disculparme, ¿no, chicas? Pues hoy sí grabé video. Hoy ya es miércoles y sí grabé video. Así que ya es las 11 de la mañana. Y como ya grabé video, pues me la voy a llevar a pasear un ratito a Brianita al parque. Creo que vamos a ir con mi cuñada y también mis sobrinas. Vamos a caminar un ratito, relajarnos, tirarnos al pasto, chicas. Porque también, pues, este estrés de andar moviendo de aquí para acá las cosas me quedé, de verdad, bien estresada. Así que, pues, amores, nos vemos al ratito en el parquecito, ¿ok? Yo voy a aprovechar ahorita de almorzar rapidito. Estoy por este lado con mi chacha también. ¡Chacha! ¡Chacha! ¡Chachita! ¡Chachita! Todo lo dulce me provoca. Bonitas. Ya desde que uno es mamá, come cualquier cosa y engordas. Al día siguiente tomas engordas. Hemos venido a comprar, chicas, antes de irnos al parquecito. Ya estamos listas todas. Pero queremos un juguito, algún yogur, algo para comer mientras estamos ahí en el parquecito y que las bebés se diviertan. Mira, como estamos en la época de Sakura, hasta el café de acá, miren, la My Melody vestida con kimonito. Bueno, chicas, ya estamos yendo rumbo al parque. Todavía tengo que parar un ratito para comprarle una agüita a Briandita. Estamos pasando por aquí, donde ya está el arbolito cayendo de los pétalos, miren. Supuestamente, las creencias de los japoneses es que te sientes a comer bajo un árbol, te caigan las florecitas y así vas a tener suerte todo ese año. Si uso yo esa bicicletita, o sea, ¿cómo se llama? Monocicleta, ¿no? Si uso esa, me caigo. Mira cómo maneja. Subo ahí. Yo hasta de la bicicleta me caigo. Mira las florecitas, ¿cómo están cayendo? ¡Están cayendo! Mira cuántos viejecitos hoy día han venido a pasearse. ¿Cuántos viejecitos han venido hoy día? Ya estamos en el parque, chicas. Bueno, chicas, vamos a almorzar en el parque, ya que estamos aquí, ¿no? Vamos a hacer un picnic improvisado. Y voy a comer este onigiri, miren, chicas, esta parte la grabo mil veces porque nadie me dejó grabar. Voy a comer este onigiri, que es este arrocito con atún más algas y un juguito de piña. Eso es lo único que voy a comer. Toma. Toma. ¡Suscríbete al canal! 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 qué hora dormirá, se le pasó la hora de la siesta, no durmió nada, y no sé, ¿a qué hora dormís tu señorita? No sabe a qué hora va a dormir, y nada chicas, yo de aquí tengo que estar en la cocinadera ahora, porque mi esposo se le antojó un plato, ahora que hay que cocinar, todos los días hago algo como de improviso, pero hoy se le antojó chicas, está de antojón David, bueno, se lo merece. Y nada, voy a la cocina chicas, ya saben que a mí no es muy fuerte cocinar, cocino simplemente por obligación y por necesidad, pero no es algo que me guste, o sea, que la cocina es lo último que veo de la casa, ¿no? Y después de eso ya me voy a editar algunos videos, así que si es que no alcanza el tiempo, amores, yo les grabo, pero si es que me dura la batería un poquito, yo les grabo más tardecito, así que de todas maneras me despido aquí ahora, y les mando un besito a todas ustedes, las quiero mucho y nos vemos mañana en el siguiente vlog, así que gracias por acompañarme, bye bye. Hasta mañana chicas, buenas noches amores. Gracias. Gracias.